Bueno, es importante mencionar que el servicio del gas propano es muy importante para la familia salvadoreña, tanto para la familia como también para sectores productivos, sobre todo aquellos emprendedores, en los cuales este tipo de producto representa un importante insumo. Es así como nuestro gobierno está garantizando un doble subsidio, que hoy en día permite tener el precio más bajo en la región, para aquellos que tienen el doble subsidio y que obviamente es un esfuerzo de nuestro gobierno a efectos de poder garantizar el acceso a un servicio que es tan importante y tan necesario. Es por ello que nuestro gobierno activa y fortalece lo que son los sistemas de vigilancia, en este caso el Ministerio de Economía, con un mecanismo, un procedimiento que se encuentra debidamente acreditado y con el equipo que es requerido para realizar este tipo de verificaciones, se encuentra desplazado a nivel nacional. Gracias. Gracias.